y y y y y hola que tal amigo de youtube aquí nuevamente como sabes con un vídeo más para el canal amigasos hoy estamos en el mapa de stone valley y vamos a hacer vamos a hacer lo posible por tratar de llegar con estos camioncitos a la cima de la montaña bueno pues como todos conocen este mapa todos saben este mapa es extremo la verdad muy difícil muy difícil para ir con camión grande y carga pesada no es imposible pero si es muy difícil batallas demasiado para llegar al destino que es la cima de esta montaña y así es amigasos este nosotros nos vamos hoy con camiones pequeños nos vamos a llevar un imox el man y también el silc ahí vemos al colega pmf thunder que va con el silc azul si lo tiene modificado pero si va a necesitar bastante ayuda del compañero porque la verdad ese camioncito es un poco un poco difícil transitar estas rutas se complica demasiado la verdad se complica porque como todos saben es son hay que escalar hay que cruzar ríos y de todo amigasos y pues este vamos a necesitar ayudar al compañero para que logre su cometido y así poder llegar al al final y así amigasos pues aquí está miren en acción pmf clan en acción amigas aquí estamos ya todas las hormiguitas listas vamos a zona de carga vamos a llevar carga liviana para no tener problemitas a la hora de subir pues ahí vemos que que iba un jugador random con el camión bl 80 que lo dudo que lo dudo que quiere que logre llegar al final porque pues este sí como les digo se complica se complica el camión tiene fuerza y todo pero si es muy pero que muy complicado para subir miren ahí están las hormiguitas todas al caminito todas siguiendo el caminito y el silc atrás también no se queda no se queda y tenemos al colega pmf vera al colega rase al amigazo brayan un jato y un servidor community gamer en el juego conocido como cronos amigos como cronos y así es así es así es así es y nosotros continuamos amigos continuamos bueno pues a ver qué tal qué tal nos va en esta ruta no creo que la terminemos amigos con no creo que la terminemos lo vamos a dejar en dos vídeos lo vamos a dejar en dos vídeos vamos a tratar de avanzar algo lo más posible que se pueda porque pues ya es tarde noche amigos ya es tarde noche y todos tenemos que ir a descansar y pues la verdad me asombra me asombra ver que la sala aún así a esta hora de la noche está teniendo aceptación miren ustedes ahí amigos la sala prácticamente se nos está llenando se nos está llenando es lo que les digo amigos los pmf tenemos bastante aceptación y pues es lo que nos gusta de que pues muchos siguen muchos siguen muchos siguen las salas de los pmf y así es amigazos así es la cuestión nosotros continuamos nosotros continuamos aquí está miren amigos ahí está este los compañeros pues ya todos llevando su carga su carga pues voy a llevarme aquí nos me voy a llevar esta carga la liviana la liviana no quiero problemitas en el camino y ahí está ahí vemos al colega pmf thunder burger ahí está ya con su carga y listo aquí van las hormiguitas ahí vemos al colega brian que lleva el jeep la jeepeta el amigo rase que lleva el man y el otro amigo quienes es que ya la vista me falla ya la vista me falla si lleva un este el man un man también aquí tenemos a al colega vera que lleva la hormiguita el más pequeño prácticamente ese camión es el más pequeño de todos es el más pequeño de todo el que lleva el colega vera y ahí también tenemos a rojas al compañero rojas es un jugador random lleva el lleva ese camión el que el que le mencionamos con el colega ripper el el camión asilo lleva su asilo ahí y pues si yo creo que si va a tener problemitas este colega para subir este con ese camión va a tener bastantes problemas y pues lo mencionado también al colega thunder va a tener problemas pero pues aquí estamos nosotros los compañeros que vamos a ir apoyándolo en lo más que se pueda como les dije amigazos este vídeo no creo que lo termine porque si va a estar muy difícil y tardado entonces lo vamos a hacer en dos vídeos en dos vídeos el final del final lo vamos a dejar en el próximo vídeo bueno ahorita vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda bueno quiero que amigazos ya saben si quieren ser parte de nuestra comunidad y ahí abajito abajito les voy a dejar el link de el perdón el enlace a facebook el enlace facebook del grupo pmf peacemaker family y pues ya saben este ahí en la cajita de comentarios me lo pueden hacer saber y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes todo aquel que quiera ser parte de acá en los convoy participar con nosotros únicamente hágalo saber y nosotros nos estaremos poniendo en contacto bueno es estamos estamos siempre en sintonía bueno los dejaré los dejaré con las acciones y nos veremos en un próximo en un próximo vídeo o creo que adiós y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!